La policía municipal no se militariza, aseguró el secretario de Seguridad Pública, Joel Ernesto Soto. Dijo que aunque su origen es el ejército, el trabajo que realiza al frente de la corporación es como civil con el único objetivo de servir a la sociedad mazatleca. Agregó que la llegada de la policía militar al municipio es únicamente para labores coordinadas y de coadyuvancia con el fin de brindar tranquilidad y bienestar a la población y su actuación es básicamente de apoyo y disuasión en los operativos que se implementan en el municipio. No se militariza, se coadyuva con la seguridad pública. Todas las entidades del país tienen necesidad de que haya coadyuvancia con las otras autoridades. Nosotros estamos totalmente inmersos, la Secretaría de la Defensa Nacional, en apoyar la seguridad pública en todo el país y mazatleca no la excepción para que la percepción de la sociedad sea de tranquilidad y bienestar. En rueda de prensa, el funcionario municipal aseguró que está bien informado y conoce la situación de Mazatlán en cuanto a la comisión de delitos. Agregó que los recursos humanos y materiales nunca son suficientes en cuestión de seguridad pública, pero la policía preventiva tiene la capacitación suficiente para hacerle frente a la situación por la que atraviesa el municipio. Sí sé la problemática de Mazatlán, sé la problemática anterior, la sé porque la estudié, no porque haya estado en ese momento yo aquí, pero sí tengo antecedentes de lo que hubo el año pasado, lo que está pasando ahorita y lo que vamos a prevenir para disminuir esa situación. Sí, la Secretaría como tal se encuentra desempeñando con la cantidad de gente que tiene, siempre vamos a decir que no es suficiente, en cualquier tipo de actividad siempre va a haber faltante de gente, pero con la que tiene ahorita realizamos los operativos correspondientes. El secretario de Seguridad Pública señaló que durante la presente administración se implementará un programa de adiestramiento, capacitación y actualización para los policías municipales y agregó que por el momento no habrá cambios en la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública. Los mandos de la Dirección de Tránsito y la Subdirección Operativa de la Policía Municipal permanecen. El coordinador del Tribunal de Barandilla es Julius Juárez Bonilla y la Coordinación de Protección Civil está a cargo de Oscar Roberto Osuna Tirado. Con imágenes y edición de Alexis Morales para las Noticias TVP, Eunice Redondo.